Mi nombre es Catalina, tengo 14 años y juego en la Escuela Real Amistad, donde la escuela va a ir a un campeonato en Valdivia, que se va a realizar el 22 de enero hasta el 28, donde necesito una ayuda económicamente, que serían por parte de... necesito unas 300 mil pesos y si alguien puede donar o ayudar con eso. Ustedes estuvieron realizando algunas actividades para reunir dinero, juntaron 300 mil pesos, juntaron la amistad. ¿Qué actividades realizaron, por ejemplo? Hicimos rifas, una lota y varias cosas más. ¿Cuántas integrantes van? Y tú también me comentabas que eras la capitana. Sí, soy la capitana del equipo y llevo 8 años en la escuela ya. Y somos en total, las niñas que van somos entre 12 y 13 niñas.